La Transfiguración del Señor Pero también unos discípulos que ven algo maravilloso A Dios que está orando, ¿verdad? Mientras ellos duermen y se le cambia el rostro Se pone reluciente, se pone blanco Cambió el aspecto de sus vestiduras y se hicieron blancas también Bueno, la experiencia del discípulo que se despierta, se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan Ellos duermen, después se desperta y Pedro se sorprende ¿Por qué? Porque Jesús está configurado Está como vamos a ser nosotros en la vida eterna Transfigurados, blancos, limpios, puros Esto es algo importante que nosotros debemos saber Porque Jesús está hablando en el pasaje con dos personas Dos personas que donde Pedro las ve, se pregunta quiénes son Bueno, son Moisés y Elías Personas o personajes bíblicos que hicieron Una misión tan importante en la vida en el momento que ellos vivieron Él hablaba con Moisés y hablaba con Elías Pero los compañeros rendidos, ¿verdad? Juan, perdón, Santiago, Juan y Pedro rendidos dormían En eso despertándose, vieron a Jesús resplandeciente Es importante entender también que Pedro se emociona y le dice Bueno, aquí se siente algo bonito, algo hermoso Hagamos estrechosas Y Pedro quiere quedarse ahí Esa experiencia de un cristiano que va a Cristo Que se encuentra con Cristo Hace que uno desee encontrarse y en verdad Quedarse con Dios en ese momento Pero también sucede algo maravilloso Otra epifanía, otra manifestación Algo hermoso donde Dios dice Este es mi hijo amado Y nos invita a escucharnos Eso es lo que nos relata el Evangelio Y que nosotros debemos tener muy presente Bueno, debemos reconocer en ese momento La transfiguración a un Jesucristo Que es Dios y hombre verdadero Pero un Jesucristo que en verdad Siendo Dios, vino al mundo Se encarnó de María Para darnos lo mejor a nosotros Y a un Dios que manifiesta Ese es mi elegido, ese es mi hijo amado Y nos dicen, escúchale Es importante que nosotros los cristianos Reconozcamos que Dios Es algo fundamental para nuestra vida Que Él nos invita a hacer el bien Verdad, es importante reconocer No como dicen ahora Es que yo crea una Deidad No, es Dios Es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Es lo que creemos nosotros Es importante tener eso La transfiguración Es algo muy hermoso Es una teofanía Es una manifestación del Hijo de Dios Uno de Dios que se encarnó Y vino a enseñarnos a vivir aquí Esa manifestación Es una presencia Acción de Dios En la vida de Jesús Es como diciendo Este es mi Hijo Crea en Él Van a hacer esperanza Y nos invita a escucharlo A escucharlo Este es mi Hijo Mi elegido Nos dice la palabra de Dios La cuarentena Nos invita a hacer Verdad Ese Hijo Parte de nuestra vida ¿Cómo? Con la oración El ayuno Y la limosna Que son prácticas Que nosotros debemos tener Más la confesión Más algunas prácticas Ahí de piada Que podamos agregar Que a nosotros nos gusten Y principalmente El arrepentimiento Bueno Este es mi Hijo Mi elegido Dice el Señor El Evangelio Nos invita simplemente a orar Aquí abajo Jesús al monte A orar En la oración Es donde sucede todo Donde Él se hace Verdad Las vestiduras blancas Donde hace una Resplandor hermoso Que tuvo que ser Pedro se vuelve Loco donde lo ve Y quiere estar ahí Esa paz Esa gente ¿Dónde la hace? En la oración Es lo que nos invita El Evangelio A orar A descubrir en la oración Nuestras necesidades A descubrir en la oración También a Cristo A descubrir en nuestra oración Eso tan hermoso Que Dios Nos quiere enseñar Y es la teofanía Un Cristo Que nos escucha Un Dios Que nos escucha Un Espíritu Santo Que nos escucha La cuarentena Nos invita a hacer la oración Hay que buscar momentos propicios Para la oración Y eso lo podemos hacer La oración la podemos vivir En todo momento En la casa Cuando vamos En el carro Los que manejan En el colegio Cuando vamos de camino Al trabajo Caminando Al mismo colegio Podemos hacer oración En todo momento La oración Es importante En el tiempo de cuaresma Por eso la cuaresma Siempre nos invita O nos va a invitar A orar Y eso es algo Que tenemos Que tener presente Quien ora Tranquiliza su alma Quien ora Tranquiliza su vida El quien ora Hace cambios En muchas materias En muchas realidades Que tal vez Lo están alejando a Dios La transfiguración Nos invita A dejar el miedo ¿Verdad? A animarnos A conocer a Dios Animarnos A tener una experiencia Muy fundamental Con Dios Una experiencia Que no es mágica Una experiencia Con un Dios real Un Dios que nos ama Y sirvió a encarnarse Con nosotros Por eso es que nosotros Los cristianos Debemos Y tenemos que nadar Contra el corriente En este mundo Porque nosotros creemos En algo Que muchos no ven Y eso nos lo da la fe Debemos sacar Sinceramente Espacios para la oración Espacios para hacer silencio Para escuchar a Cristo Para escuchar al Hijo de Dios Nos dice Este es mi Hijo El elegido Escúchelo Dios nos dice eso Para escuchar A este elegido A este Hijo de Dios Debemos hacer silencio Debemos vivir Y buscar muchos momentos De oración No dudemos De la transfiguración Con Cristo Nosotros mismos Debemos ser Transfigurados con Él Debemos ser semejantes A Él Al Hijo de Dios A nuestro hermano A nuestro Redentor Jesucristo que nos ama Nosotros Debemos hacer siempre Oración Y eso es lo que nos invita La Iglesia En este segundo Domingo Del tiempo de cuarema La Iglesia nos invita A sacar un momento De oración A tener ese encuentro Con Dios Y a buscar siempre Siempre Escuchar Al Hijo de Dios Al elegido Para ser mejores cristianos Nosotros debemos Acostumbrarnos Y vivir orando Decía San Benito Ora Elabora Hay que orar siempre En el trabajo En todo momento Siempre Siempre Orar La Iglesia Gracias por ver el video.